como están amigos de mecanos looking espero se encuentren muy bien bueno pues el vídeo de hoy se va a tratar de cómo enganchar una una belly dumb esas para caer en tierra bueno vamos a engancharlo lo primero que tengo que hacer es meter la reversa ok que vaya derechito vamos a bajar las bolsas bajamos las bolsas vamos para atrás le damos le damos le damos listo le damos un jalocito para adelante ahí está para asegurarnos que esté bien enganchado ok frenamos el camión subimos las bolsas ok ahí está bien enganchado siempre fíjense que esté enganchado ahí está bien enganchado y ahí va para arriba ok esto no tienen palanca para subirse hacia aquí le sacamos el pin este y luego sacamos este y luego ya le damos hasta arriba hasta mero arriba ponemos este y luego ponemos el seguro igual vamos a hacer lo mismo de aquel lado y listo acá todos tienen aire ahorita vamos a conectar la luz ok aquí están los escalones de este T-800 para subirnos de aquí atrás ahora sí azul con azul 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 rojo con el rojo y la verde es para las luces y ahora sí ahí están jalando todo luces ahora sí bueno amigos pues eso fue como se engancha una belly dump a caer de tierra bueno saludos buena tarde gracias gracias gracias